Hacienda de Tierra Blanca José Francisco era el hombre de aquel rico apotentado Igual robaba un caballo que era la punta de un ganado Cuando López volvió a la ley con el cuerpo del delito Cargó con cinco rurales a tiro limpio el solito Me quedan dos en la carga y tres en la carrillera Alcanzó a llevarse cuatro antes de que se muriera Balazo en el pecho era imposible escapar Y nos salvaste si fue la sangre en la que haría hogar Inconsible abandonarte o aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios La muerte me está llevando quisiera ser testamento Lo que le robe a los ricos no llega ni al diez por ciento No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios ¡Nadien azufa con la bola!